Estoy enamorado de ti y tú no te enteras Estoy enamorado de ti y tú no te enteras El mar siempre en el mismo lugar y las estrellas El mar siempre en el mismo lugar y las estrellas Y ahora todo lo que no sea posible lo será Nunca hubo una cara triste ni la habrá No lo he perdido, la paciencia, aún me queda No lo he perdido, consistencia, solo tiempo Voy a nadar en ti, lo quiero solo Voy a nadar en ti, tarde o temprano Voy a nadar en ti, lo quiero solo Voy a nadar en ti, tarde o temprano Todo listo, gracias a mí Grand dominio de las redes sociales, amizuales ¡Gracias! 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 Bueno, faremos un par de más y aniremos pasando Una Una, una Que no ha tocado muchas bandas hoy Bueno, hacemos la última Merci por estar aquí, esperemos que os hagi molado Un cop más, somos cada vento, venimos de L'Empordá Y bueno, es un placer estar aquí a la Festa Major de Santa Colomar Merci Merci, sintoniza y toda la paella que munta això ¡Gracias! Me pregunté si se podía guardar todo el amor en un solo acorde. Dejé de hacerlo cuando vi que no cabía. Era imposible tener tan fría. ¡Hasta me echando que uno es muerto y otro es alto! Y si me parió, aún no existe el reparto. Imaginé cómo coger la mitad y repartirla por Santa Cruz. Lo que hace falta lo veo cada día. Te cojo la ropa para ir a misa. Poli y Lucía se han despertado y sin preguntas han dejado. Julia y María han discutido y sin embargo han sucumbido. Tantas historias de relaciones han despertado. Tantas pasiones. Si estoy tan solo es porque me gusta mirar a la gente con mirada justa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!